caliente y brillante un libro sobre el sol caliente y brillante un libro sobre el sol tabla de contenido la estrella más cercana mira el cielo en una noche despejada hay muchas estrellas has tratado de contarlas son demasiadas para contarlas ahora cuenta las estrellas que ves de día sólo hay una la estrella más cercana esa estrella es nuestro sol dato curioso el sol no se ve cuando está nublado pero siempre está ahí nuestro sistema solar el sol es una estrella de tamaño medio se ve muy grande porque está muy cerca de la tierra el sol es el centro de nuestro sistema solar nuestro sistema solar está formado por el sol y nueve planetas dato curioso el sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar los nueve planetas giran a su alrededor el sol y el movimiento dónde está el sol cuando te levantas dónde está al mediodía y a la hora de la cena parece que el sol se mueve de un lado a otro del cielo sin embargo el sol no se mueve alrededor de la tierra la tierra gira alrededor del sol y al mismo tiempo gira sobre sí misma dato curioso la tierra tarda 365 días en darle una vuelta completa al sol por eso tenemos 365 días en un año la luz y el calor si te sientas enfrente de una chimenea en el invierno verás que te da luz también te da calor el sol es como una chimenea nos da luz y calor pero es mucho más caliente que una chimenea dato curioso el calor del sol es tan fuerte que podemos sentirlo a noventa y tres millones de millas 150 millones de kilómetros de distancia es lo lejos que estamos del sol las manchas solares y las erupciones solares el sol tiene puntos negros que se mueven sobre su superficie esos puntos se llaman manchas solares el sol también lanza llamaradas se llaman erupciones solares son explosiones sobre la superficie del sol ocurren cerca de las manchas dato curioso las erupciones solares pueden calentarse hasta millones de grados en solo unos minutos suelta la misma cantidad de energía que mil millones de megatones de dinamita tú y el sol no podemos vivir sin el sol su calor nos mantiene calientes también necesitamos la luz para ver la tierra sería muy fría y oscura sin el sol dato curioso las plantas necesitan la luz del sol para producir su alimento unos puntos verdes de las hojas transforman la luz del sol en alimento la inclinación de la tierra que hace que haga frío en el invierno que hace que haga calor en el verano es el sol el sol produce las estaciones del año la tierra está inclinada la parte que se inclina hacia el sol recibe más calor ahí es verano en la parte que está del lado opuesto es invierno cuando la tierra gira alrededor del sol las estaciones cambian dato curioso las estaciones no son las mismas en todas las partes de la tierra al mismo tiempo en los eeuu esquiamos en enero en australia nadan en la playa rayos peligrosos necesitamos el sol pero sus rayos pueden ser peligrosos alguna vez has estado mucho tiempo al sol se te puso roja la piel los rayos del sol son tan fuertes que pueden lastimarte la piel tienes que ponerte protector solar para proteger la piel cuando juegas cuídate y el sol iluminará tu día dato curioso nunca mires directamente el sol su luz es muy brillante y puede quemarte los ojos los rayos y el sol el sol se te puso si te puso lo que es si te puso